Coscu bancó a el negro gulos y confirmó que estará en el Monumental, en el partido de la selección argentina contra Bolivia por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. En su cuenta de Twitter Martín anunció que estaría alentando a la selección poniendo lo siguiente. «El 9 no voy a cantar en ningún lado, pero voy a alentar a los pibes como loco. Vamos a Argentina». Esto se debía a que en el programa de ESPN F90, con Vignolo, Monroy, Sotile, el chavo Fuchs y el negro gulos, habían dicho que Coscu estaría con Luc Ra y Bizarrap cantando, cosa que fue desmentida por Coscu, pero el que sí estará cantando en el Monumental es Luc Ra. Su nuevo tema dedicado a la selección argentina campeona de la Copa América Brasil 2021 llamado El Campeón. Uno de los integrantes de ese programa que bancó más a Coscu fue el negro gulos diciendo. «¿Coscu no es el youtuber?» «¿Streamer?» 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 «¿Sí, sí, pero con muchísimas llegadas?» «¿Sí, con muchas llegadas los jugadores de la selección?» «¿Pero canta también?» «Coscu hace todo». «Sí, sí, y tiene muchísimas llegadas». «Muchísimas». «No, eso sí, ya sé». Tras escuchar esto, el mismo Coscu salió a bancarlo al negro gulos poniendo en su historia de Instagram una foto del periodista con un texto que decía. Subánse pa, hay lugar en la buloneta.